Mi cliente niega el hecho, dice que es una locura, que lo culpen. ¿Vos dijiste esto o fue sacado de contexto, Gabriel? No, 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 no salió de contexto, yo dije eso. ¿Vos dijiste eso? Ahora, contanos un poco la historia, porque yo la verdad me siento un poco perdido, Gaby, con esto. ¿Hablas con tu cliente? Contame un poco esto. No, no, el tema es que yo hablé con mi cliente el día domingo, cuando, bueno, fui a proponer de aceptar yo la defensa. Y entonces, bueno, conversamos un poquito y le dije, mira, la acusación es esta, y me dijo eso. Es decir, no salió de contexto ni nada, me dijo, no. Es una locura, dice, yo no hice eso, yo no cometí ese hecho. Ahora, estamos, dice, y me dijo más, me dijo, cuando se recupere el intendente, porque debe haber estado en un estado de shock para decir que fui yo, y bueno, cuando se recupere va a cambiar la declaración. Yo no fui el autor del hecho. O sea que vos... Bueno, eso es lo que me dice él. Ahora, del lado de la fiscalía, yo como lee usted, o escucha usted, yo también escucho y leo. Bueno, dicen otras cosas. Bueno, vamos a ver después con qué pruebas cuentan para decir lo que dicen. Pero así está la situación. Ahora, Gabriel, es un caso atípico esto, porque... A ver, lo encuentran en un boliche bailable. Yo de verdad que me perdí. Cuando me mandan esto, algunos colegas, me quedo en un limbo. Porque vos vas y te dices, mira, yo no hice esto, estoy detenido. O sea, estamos hablando de un detenido, aparentemente equivocado, según plantea él. Y ahora que me contás, me decís, cuando se despierte seguramente el intendente... Ahora, pero en un estado de shock, marcar a alguien, hubo testigos. Yo sé que hay cosas que no me podés contar. Pero, ¿qué me podés decir con respecto a esto de si alguien lo vio, por qué la policía lo identificó, hubo cámaras? ¿Qué es lo que dicen del otro lado también? No, 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 todo eso no puedo hablar de eso, porque eso parte todo de la fiscalía y yo no tuve acceso a ninguna prueba de eso. Entonces no puedo hablar absolutamente nada de eso. Voy a hablar cuando tenga la prueba, aparte que no puedo hablar más porque no quiero que se descubra cuál es la estrategia que voy a usar. No, no, está bien. Ahora, Gabriel, si querés, salgo del tema específicamente de esto. Pero ahora, yo no había escuchado nunca de detenidos equivocados, pero, te vuelvo a repetir, es un caso atípico esto de encontrarse hoy. No sé si vos en tu carrera, en tus largos años, te has encontrado con algo similar. Es atípico todo, pero, bueno, es lo que hay ahora. Hasta este momento está eso. Yo creo que se va a abrir un poquito más el juego después que se tome la declaración indagatoria a mi cliente. Y, bueno, a lo mejor mi cliente hablará, a lo mejor, con los medios o no. Sí, sí, sí. Pero, de hecho, hasta que no ocurra la indagatoria. ¿Cuándo va a suceder esto? No, no, no sé cuándo va a ser porque yo estoy esperando comunicarme con la fiscalía. Y, bueno, todavía no lo he podido lograr. Ellos están trabajando arduamente y, paradójicamente, para, no sé, en contra mí, están haciendo un buen trabajo, un trabajo serio que están haciendo. Sí, sí, sí. Ahora, Gabriel, ¿va a depender de la evolución del intendente también todo lo que pase, de la evolución de la salud? Mira, mi cliente me dijo, cuando se recupere, o sea, que todos estamos en la idea de que el intendente se recupere. Claro, claro. O sea, independientemente del hecho en sí, que es un hecho de sangre. Sí, sí, sí. Independientemente del hecho, o sea, todos bregamos porque el intendente salga. Sí, sí, sí. Eso es una cuestión humanitaria. O sea, no somos tan locos. Sí, sí, sí. Tanto mi cliente como yo conocemos al intendente, yo por la profesión y él porque, bueno, tiene una relación de amistad. Hay una relación de amistad con Bernarte, o sea, tu cliente. Sí, seguro. Seguro. Así que, bueno, todo esto se va a, vamos a poner, un poquito de claro sobre oscuro después de la indagatoria. Antes, la fiscalía dice lo suyo, nosotros decimos lo nuestro, y bueno, después del indagatorio vamos a ver cómo sigue. Tirando al fin de semana, semana que viene seguramente va a haber novedades. Y yo quiero remarcar lo que decís, Gabriel. Lógicamente todos estamos bregando porque Bernarte se recupere. No, lógicamente. Eso va a... Pero, yendo al punto con esto, ¿será clave lo que diga el intendente ya recuperado luego de ese estado de shock en el que quedó, ¿no? ¿Será clave lo que diga el intendente? Sí, sí. Seguramente, seguramente que va a ser clave. Seguramente que va a ser clave. Vamos a ver qué es lo que dice cuando pueda hablar. Y bueno, y nosotros seguiremos con la misma tesitura hasta que él pueda hablar. O sea, eso es lo que me dice mi cliente. Y si vas a ver que cuando se recupere y pueda hablar, va a cambiar la declaración. Qué bárbaro. La verdad, no te quiero comprometer más, Gabriel, porque entiendo que... Lo entiendo, me lo dijo mi cliente ese día. Y bueno, con lo que me dice... Yo le creo, por supuesto. Y aparte de creerle, me dije, bueno, me voy a hacer cargo yo. Porque no sé quién se hubiera hecho cargo de la defensa de él. Y yo soy familia, aparte. A vos sos familia. O sea, vos dijiste, espera, ¿me hago cargo yo? No, no, no. No, sí, no, no. Fuera, fuera todo. Vamos. Vamos para adelante y me hago cargo yo. Sí, 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 sí. Ahora, es importante lo que decís también, Gaby. Yo le creo. Yo creo lo que más allá del vínculo familiar y lógicamente profesional, decís, yo le creo. Creo lo que me dice. Por supuesto. ¿Vos creés que es un relato sincero el que él te da? Sí, por supuesto. De todos modos, te vuelvo a reiterar, cuando esté la indagatoria, veremos qué es lo que dice o conversaré yo con mi cliente para ver qué es lo que va a decir. O sea, Gaby, todavía sé que no me digas nada, pero todavía quiere decir que no hablaste en detalle. O sea, ¿no te contó todo el lapso, toda la historia, todavía no lo hizo? ¿O sí? ¿Te contó todo lo que hizo? No, no, no. No, no, no. Conversamos nada más que de eso. Gracias.